Nos encontramos en el Salón de Eventos de esta Gobernación de Puerto Plata este lunes 21 de noviembre del año 2022. Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda. De inmediato vamos a recibir palabras de bienvenida y agradecimiento a cargo de nuestra Honorable Gobernadora, Doña Clarisa Rochir. Muy buenos días. Un saludo especial al Ministro Miguel Seara Hatton, al Vice Ministro Igor Rodríguez Durán, al Padre Tony, a nuestro Alcalde Diomedes Roque García, a Miguel Rosario, que ha sido un aporte, un gran aporte para nosotros. Sean todos bienvenidos, sobre todo el caso del Ministro, que ha sido el padrino desde hace un año con nosotros en nuestra provincia, en todas las ejecutorias. Y esta vez está con nosotros, dándonos este apoyo para poder terminar con un censo con garantía, que es lo que necesitamos. Pero no podemos dejar de hablar de los alcaldes, del gran apoyo que nos han dado en este censo. Realmente sin ustedes esto no hubiese podido ser posible, porque ustedes manejan los territorios y han sido una parte fundamental en este proceso. También a todos los servidores públicos, que no puedo dejar de decir todo el apoyo que hemos recibido de parte de ellos, y quisiera nombrar algunos de ellos. Tenemos para iniciar lo que es el Ministerio Administrativo de la Presidencia, a Igor Rodríguez Durán, que también se ha sumado como padrino en nuestra provincia, a la Regional de Educación, que ahí está María, ¿dónde está María? Para hablar de educación tenemos que hablar con María de este gran apoyo que nos ha dado. La Dirección Provincial de Salud Pública, ¿dónde está el doctor Johnny Tavares? Doctor, gracias. A los comedores económicos, que han sido parte fundamental de este proceso, a Cora Plata, a Aduanas, a Migración, Banco Agrícola, Instituto Agrario Dominicano, Dirección Provincial de Agricultura, las PYMES, YUDIC, YUDIC que ha sido un soporte muy fuerte para nosotros, Instituto Dominicano de Aviación Civil, Comisión Presidencial de Apoyo Provincial, que yo quiero un aplauso para ellos que están aquí, la Mesa Municipal de Ciudadanía y Género, ¿están de la familia aquí? Comisión Nacional de Gestión Presidencial, ¿están aquí? Párense por favor. A la Base Aérea de Puerto Plata, a la Regional de la Policía Nacional, a la Federación de Juntas de Vecinos, no sé si tenemos el presidente aquí con nosotros, y a nuestro infinito agradecimiento a la prensa local, que sin ustedes es imposible llevar las informaciones. Gracias de todo corazón, porque ustedes se han dado el todo por el todo para que este proceso sea un éxito. Les garantizamos que así será. Muchas gracias. De inmediato vamos a recibir palabras del Viceministro Administrativo y Fenicero de la Presidencia, el señor Igor Rodríguez Durán. Buenos días. El que llega tarde lo ve tarde todo, ¿verdad? Para todas y para todos, agradecido de que se tomen el tiempo de estar aquí en esta mañana, agradecerle la presencia a nuestro Ministro de Medio Ambiente, quien es también el líder del seguimiento al censo en la provincia de Puerto Plata, Miguel Seara Hatton, quien además en tema del censo, mientras fue el Ministro de Economía, de Planificación, organizó la planificación de esto hasta el punto en donde se dio el cambio. O sea que, conocedor como Miguel Seara Hatton, el tema del censo, yo pienso que en la fila todos se le deben poner detrás. Y agradecerle al Presidente de la República, que lo ha designado para nuestra provincia, es un honor tenerlo aquí, Ministro, y agradecido de su presencia en la mañana de hoy. Al igual que agradecerle a nuestra Gobernadora, que gentilmente nos facilita las instalaciones de la Gobernación, pero que además ha asumido y ha estado, junto con el equipo que está trabajando el censo, todo el equipo que ha estado trabajando el censo en la provincia de Puerto Plata, en el día a día, dando todo el soporte, todo el apoyo, para que esto sea una realidad. La verdad es que el esfuerzo ha sido inmenso. Y en nombre de todos los alcaldes, las alcaldesas que están aquí presentes, directores de Junta del Distrito, Roquelito García, que es el alcalde del municipio cabecera de la provincia de Puerto Plata, que está con nosotros aquí, agradecerle a Luis, que ha estado apoyando desde el principio. El Ministro Seara tenía un compromiso internacional, por eso al principio de las reuniones no lo vieron, y su equipo de trabajo siempre estuvo aquí acompañándole, han estado aquí asistiendo de manera operativa. Padre, agradecerle que se tome el tiempo de estar con nosotros, lo veo sonriente. ¿Ha pasado algo bueno recientemente, padre? Bueno, pues qué bueno, qué bueno que se sienta usted bien, se sienta la comunidad bien, porque esa es la labor del gobierno dominicano, que podamos hacer y distribuir las cosas lo más equilibrado posible, que toda la comunidad pueda recibir algo de lo que el gobierno dominicano puede hacer como esfuerzo. Ha sido una tarea muy dura, tiempos difíciles para todos, hemos recibido, y eso también lo sabe nuestro ministro, hoy ministro de Medio Ambiente, pero que le tocó la tarea a los primeros años del gobierno del presidente Luis Abinader, de manejar los temas más complejos de una sociedad con tanta precariedad, y con tanta necesidad, y con tanta deuda social acumulada. Yo recuerdo, ministro, cuando usted leía las estadísticas de la cantidad de pisos de tierra que hay en este país, hoy el reto es que estamos atravesando uno de los procesos más importantes, que nuestro país tiene como evento, que probablemente comparado con las elecciones generales, como ya en otras ocasiones hemos conversado sobre eso, no se puede identificar con claridad cuál es más importante, y la verdad es que poco interesa cuál es más importante, si unas elecciones generales, o si el censo, lo cierto es que el censo nacional de población y vivienda de una sociedad como la nuestra, es una herramienta fundamental para que nosotros podamos tener un mejor futuro. No hay cosa que necesite el equipo de trabajo, que el gobierno dominicano no se lo ponga en las manos para que pueda seguir adelante en este trabajo, porque no se escatiman los esfuerzos para que nosotros podamos lograr el objetivo. Agradecer infinitamente a todas y a todos, y que Dios les bendiga y que nosotros podamos salir de la mejor manera de este proceso, que es una responsabilidad ciudadana de cada uno, de cada una de los que están aquí presentes, y de los que están allá afuera en el territorio, que deben hacer que esto sea todo una realidad y una herramienta correcta de trabajo hacia el futuro. Muchas gracias. Han sido las palabras del Vice Ministro Administrativo y Financiero de la Presidencia, el señor Igor Rodríguez Durán. Y de inmediato también vamos a tener palabras centrales, a cargo del Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el señor Miguel Seara Jato. Bueno, muchas gracias, señora gobernadora, señores alcaldes aquí presentes, y alcaldesas, vicealcaldesas, autoridades, señoras y señores. Miren, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Eso es un principio. Es más, lo que no se puede medir, desafortunadamente no existe. Así son las cosas. Ese es el mundo que vivimos hoy. Entonces, si nosotros no podemos medir cómo vive la población hoy, cuál es el estatus de la población hoy, pues no podemos mejorar. Si no sabemos qué está pasando en cada pulgada cuadrada de este país, pues no podemos trabajar. Necesitamos conocer exactamente qué está pasando en cada uno de los municipios, distritos municipales, parajes y secciones de este país. Eso es fundamental. Necesitamos medir, necesitamos saber cómo estamos hoy, para poder trazar una línea y saber cómo vamos a estar mañana, o qué tenemos que hacer para mejorar la situación mañana. Nosotros nos estamos moviendo, por ejemplo, con una estimación de que el 80% de los inodoros están conectados a un cozo séptico. Pero no hay una medición nacional que lo confirma, a lo mejor mejora, o a lo mejor empeoró, no lo sabemos. Entonces, por eso necesitamos el censo. Necesitamos el censo para saber cómo vive la gente en este momento en todo el territorio nacional. Entonces, el censo es fundamentalmente un instrumento de desarrollo. Eso es el censo. Lo demás, yo he oído muchísimos disparates por ahí, que refleja una gran ignorancia de para qué sirve este instrumento. Esto es un instrumento. Y lo hace el mundo entero. En todos los países del mundo, o en casi todos los países del mundo, quien no lo hace porque no tiene los recursos, porque es un país que está en una situación de desarrollo que se lo imposibilita, quien no lo hace es una situación excepcional. Pero la mayoría de los países lo estamos haciendo. Y lo venimos haciendo desde hace varias décadas, y algunos hasta 100, más de 100 años, algunos países. El primer censo que tuvimos fue en el año, creo que el 24, o el 20, el 20, el 20. Fue en 1920 el primer censo, ¿no? Y después de ahí, hemos venido haciendo con más o menos métrica, pero cada 10 años. Vamos a sacar buenos resultados. Hemos visto que en Puerto Plata, efectivamente, el viernes en la tarde, cuando vimos los primeros, vimos unos números y decimos, caray, estamos preocupados. Sin embargo, hoy tuvimos ya una primera reunión con todos los alcaldes, y nos dimos cuenta que no, que todo va bien, con dificultades como en todo en la vida, pero vamos avanzando, y vamos a cumplir la meta. Como ustedes saben, en el momento en que se cierra el censo, todavía hay cuatro días más, o tres días más, cuatro. Cuatro días más para completar el 100% de los hogares de esta provincia. Así que muchísimas gracias, le agradecemos realmente, yo creo que no hay que agradecer, de todos nos estamos, esto es un ejercicio de todos, yo creo que le damos un aplauso a todos por el trabajo que hemos hecho. Muchas gracias. Correcto. Vamos a abrir un tiempo de preguntas y respuestas en este momento. Por lo menos, tres o cuatro preguntas vamos a tener en este momento. Si Grecia está acá con nosotros, dentro del salón, para que me asista con un micrófono, ya tengo una persona que está lista para hacer su primera pregunta, tengo una segunda, una tercera, y una cuarta y finalizamos ahí. Y tenemos una cuarta persona, muy bien. Acá tenemos un micrófono en la mesa de honor. Vamos por orden, acá, el caballero, sí, muy bien. Tiene su primer... Yo soy el licenciado Guario de base, vengo en representación del síndico de Cabarete. Quiero, más que una pregunta, decirle que el síndico ha colaborado con todo lo que se ha hecho, por si acaso haya salido alguna información contraria. Es una persona que está aportando, ha asumido todo, comida, dieta, agua, todo, transporte. Lo que sí inicialmente le inquietaba, que había información de que Sijo Ranch, los rusos y Playa Laguna iba a ser censado para ser sumado a Sosúa. Eso no... está en nebulosa, pero se ha aclarado un poco y nos gustaría saber cuál es la verdad de eso. Mire, son disparados. Con todo respeto. No sé qué no sé. Es una tontería. Aquí existe una entidad, una sola entidad, que es la que organiza geográficamente el territorio, que es el Instituto Geográfico Nacional. Si hay un problema con Cabarete y otro municipio, eso se va a debatir en su momento en el Instituto Geográfico Nacional. Pero de verdad es una tontería decir, afirmar, pensar, de que el censo va a servir para pasarle un municipio, perdón, un distrito municipal, o una parada, una sección, va a pasar de una provincia a otra. Yo creo que eso tiene que quedar claro. Es el Instituto Geográfico Nacional quien se ocupa de esa función. Ok. Entonces, Karina, ¿tú querés decir algo? Ya. Buenos días. Dos preguntas en una. Número uno, nos ha llegado la información de que algunas familias, cuando llegan los censadores, repelen y no quieren dejarse censar. ¿Qué régimen de consecuencias habría para esas personas que no se permitan censar? Y lo segundo, los números que tenemos hasta ahora, ¿en qué porcentaje se ha censado la provincia de Puerto Plata hasta este momento? Bien, estamos viviendo en la provincia la experiencia de que por la tecnología hemos tenido algunas dificultades que ya como oportunidades de mejora hemos aprovechado y hemos estado enfrentando. Ayer hubo una comisión aquí en Puerto Plata, sé que es porque las personas llaman a los medios de comunicación diciendo, mira, pasaron por el frente de mi casa y no me censaron. Pasa que estamos divididos en manzanas, un sector se divide en manzanas, y el que censa, por ejemplo, del lado izquierdo no puede ir al lado derecho. Todo eso está trabajado con un mapa de censo, el segmento que es la unidad mínima de división para ese proceso. Respecto al porcentaje de la población que ha sido censada, debo expresar que en el municipio cabecera el porcentaje ha sido muy bajo. Hoy contamos con la actualización al corte de que el 100% de los empadronadores están conectados en lo que corresponde al municipio cabecera que es donde ha estado más bajo. Pero en localidades o distritos municipales como por ejemplo Maimón, que hoy cierra todos sus segmentos censales, tenemos el caso por ejemplo de Sosúa, que está preparándose para cerrar algunas áreas, Guananico, que desde el primer momento ha sido puntero y está cerrando. Así que, por lo que podemos medir, a grosso modo, tenemos más de un 60% de la población ya empadronada. Karina Veira es mi nombre, coordinadora provincial no encargada, la encargada provincial María Elisa Flores, que trabaja la parte oeste. Existe una ley 5096 que establece sanciones a aquellas personas que se dedican a difundir informaciones que perjudican al censo. Existen sanciones de seis meses, de tres meses a seis años de prisión. Entonces, en ese sentido, porque hemos visto campañas a través de redes sociales y de medios, en ese sentido, ¿ustedes tienen contemplado algo sobre esas personas que se están dedicando a esa práctica aquí en Puerto Plata? Este es un país democrático. Cada quien puede expresarse lo que quiera. Ahora, nosotros invitamos a todo el mundo a que se una a este proceso. En realidad, quien se va a perjudicar es la ciudadanía. Si un municipio no registra toda su población, ¿cuál va a ser la consecuencia inmediata? Que le van a asignar del presupuesto nacional menos recursos. ¿No? Usted sabe cómo se asignan los recursos, ¿no? Es en función de población. Entonces, la gente se va a perjudicar innecesariamente. Porque ese municipio va a recibir menos recursos porque hay alguna persona que piensa que... o que está haciendo una campaña en contra. Es un disparate. Se van a perjudicar ellos. Entonces, por ahora, el gobierno no... hasta donde yo sé no ha pensado ninguna acción directa en contra de esa campaña que ha habido porque esa campaña no tiene ningún sentido. En realidad, debo decirte que ha tenido muy poco efecto. De hecho, los números que ustedes están viendo aquí ya se están viendo en todo el país. Los problemas que había se están solucionando y la gente se está censando sin mayores dificultades. Con relación a los días que se pudieran extender, escuché que usted habló de ocho días que hay disponibles, pero solamente van a necesitar cuatro. La logística en torno a esos días adicionales. ¿Cómo estaría, licenciada? Gracias. El riesgo mayor es la extensión del periodo para censar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Al inicio les hablábamos de que había que tener calma porque teníamos contemplado algunos días específicos para hacer los recorridos de reconocimiento con el departamento de cartografía y la georreferenciación de los diferentes segmentos censales. Pasado esto, también contamos en todos los proyectos en el país, en el caso del censo, todos los censos tienen un periodo especial después de la fecha de cierre que conocemos como cierre formal. ¿Por qué? Porque todo el mundo debe ser empadronado, o sea, todos los hogares, porque empadronamos esos hogares, todos los hogares deben ser empadronados. Entonces, ya en el plan del censo para este año que se duplicó, los censos anteriores eran censos de siete días, el pasado, y este censo es de 14 días. Igual se duplicó el tiempo para la gestión de esos riesgos. En vez de ser cuatro días como se hacía antes, son ocho días disponibles, aprobados por la presidencia dentro de la aprobación del proyecto de censo. Nosotros como provincia solo necesitamos cuatro días porque nuestro mayor problema ha sido en el casco urbano del municipio cabecera de Puerto Plata. Estoy descendiendo el mensaje del presidente de la república a través de sus palabras y sus hechos para que esto sea todo un éxito. Lo que quiere decir que todos los responsables de instituciones localmente en la provincia de Puerto Plata con todo su equipo de trabajo en lo que resta del periodo del censo se tiene que involucrar como mensaje a la comunidad de que tenemos un compromiso de Estado sin faltar a eso. Porque la comunidad evidentemente es con niveles de confianza que reacciona ante las cosas. ante el movimiento extraño de algún elemento que no esté vinculado con el censo por favor a la comunidad pendiente y notificar. Vamos a censar vamos a terminar este proceso bien nosotros estamos todos comprometidos con que esto suceda pero el que no lo está estaremos pendientes de sus movimientos. Vamos a vivir todos en paz pero también vamos a tener un censo éxito así que les agradecemos a todas y a todos que hagan este esfuerzo nosotros nos volveremos a ver sabemos que el ministro tiene muchísimo compromiso ha dedicado este momento para estar con nosotros y trataremos de que vuelva a robarse un buen espacio de su tiempo para que nosotros podamos todos celebrar que hemos tenido un censo exitoso en la provincia de Puerto Plata muchas gracias gracias al viceministro por sus palabras gracias 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 Gracias.